El Pelón del Micrófono 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 Ae, ae, ae ae, moviendo la cadera La aee, ae, ae, con mi cumbia tribalera Ae, 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 moviendo la cadera La aea, ae, 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 con mi cumbia tribalera Saltando, saltando, saltando sin parar como Y ahora Y todo el mundo con la mano bien arriba Porque ahora todo el mundo va a bailar el pasito de la cumbia tribalera Ya tú sabes cómo suena mi gente, se cansaron A ver yo quiero ver esas palmas arriba, que se escuchen esas palmas Palmas, palmas, palmas para arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba ¡Eh oh!